Música Y continuamos desde el Salón Internacional Greystone desde la provincia de Córdoba y nos vamos a calle Milgrano 393 categoría comercial, venta y servicio, rubro distribuidora de productos de limpieza en premio Planeta Nuevo Milenio 2011 y por cuarta vez consecutiva es para distribuidora Pinsa María ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Fuerte aplausos! ¡Fuerte aplauso para ellos! Indribuidora Pinsa María Y a cuarta vez consecutiva ganador del premio Dulanita Nuevo Milenio Buenas noches a todos Bueno, quería saludar a la gente que trabaja con nosotros A nuestros clientes A nuestros proveedores Y sobre todo a mi familia Muchas gracias Esta es la cual una decisión que nos presta más importante De la República Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!